García, enseguida vamos a hablar con él en directo, él es hermano de Amelia Sandra, ella fue la quinta víctima de este asesino, escuchen. Cinco mujeres, cinco mujeres asesinadas en la década de los 90. Todas fueron agredidas sexualmente, maniatadas, amordazadas y sus cuerpos aparecen en parajes de Castellón. Jóvenes de entre 23 y 25 años. Y no voy a contestar a más preguntas. Sonia volvía a casa después de una noche de fiesta en Benicassim. Encuentran su cadáver a los tres meses. Asesina a tres prostitutas. El 14 de septiembre de 1996 vuelve a actuar. Repite su modus operandi. Se fija en esta joven, Amelia Sandra, de 22 años. Volviéndole a recriminar el hecho de que volviera sola a su casa. Se ofrece a acercarla a casa. El hermano de Amelia Sandra recuerda aquella noche. Mi hermana hizo un bocadillo y yo me fui a una zona de marcha del centro de Castellón. Ella se fue hasta aquí, el polígono de los cipreses, a una de las discotecas de moda. Mi hermana era muy solitaria, no tenía muchos amigos. A Ferrandi yo creo que lo conocía. Un exguardia civil ve como la joven sube a un vehículo. Seis meses sin saber dónde estaba mi hermana. Hasta que aparece en esta balsa. Por la mañana era el niño perfecto y cuando salía con los amigos y se quedaba solo en la discoteca era un depredador. Una familia que queda destrozada. ¿Qué no sabría vivir sin ella? Era muy elegante, muy llamativa, muy a la expectativa de los sinvergüentas. Mi madre en psiquiatría, dos años, intento de suicidio, mi padre se echó al alcohol. Yo estuve un año sin salir de casa y cuando salí me enganchaba la droga. Ahora a Jaime solo le queda un objetivo. Me gustaría que se le viera la cara y que ya me mató a mi hermana y que no me volviera a matar a nadie. Que la gente sepa dónde está.